Mi miedo es que les digan que Y que no aplaudan Y que no aplaudan y van a ser que El puente Lo que no hemos visto todos ¿Nada hemos visto el puente? No Ok, vamos al puente Wow, fuiste tan tan lista Que bonito ¡Papetonia! Increíble A ver, presúmanme que es el trajero Es que ya no lo puedo volver a sacar Bueno, pero así nomás Luego la voy a ver puesta Está bien No me compré una Está chida, ¿no? Gracias Está súper chida ¿Y tu chaqueta? Esta es de Levi's Hoy es el show Primer show Que tocamos en Europa Y estamos en Plymouth, en UK Y Plymouth es el hometown de Muse Muy contentos de estar aquí ¡Ay, qué bueno que ponen eso! Porque eso se confundo Estábamos subiendo las escaleras Y la gente se nos metió bien feo Y me cuatro pie bastante Y la gente se enojaba conmigo ¡Ahhh! Fútbol is life ¿Viste el lazo? ¿Viste el lazo? Ayer lo estaba viendo Hay que hacer fotos aquí, mira Así ¿Halo? Sí, sí, sí ¿Y le editas? Sí, ándale Y escribo The Warning Gracias por encargarme de tareas O sea, que se vea así todo pirata Así feo, no pasa nada Para que no le tengas que meter tanta producción ¿Quieres ser mi foto? Ah, mi foto está... Y yo fue que bueno Puedo mandar una foto bien linda mía Pero luego dije Hijo, le van a ver mi foto Y van a decir wow Y lo van a ver en persona Y van a decir que ¡Ay! Todo me veo muertísimo en mi foto ¡Hejeje! 9 countries, 18 shows, 1 month ¡Let's go! ¡All rock and roll! Brilliant ¡Kai! ¡Hi! ¡Welcome to Rally! ¡Sunny! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Look, look, look, look! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¿Deberían tequila, ¿as duro? ¡Oh, no! ¡No! ¡Shut up! ¡Shut up! ¡We shut up! ¡That would have been a good gift! No siento que voy a tocar como que estaba pasando muy rápido como que esto es lo otro como que todavía no proceso nada Primer show en Europa en Walden 1, 2, 3 Walden no he visto a nadie y me iludó a ver porque me... 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 como que esta el sol en serio esa iba a ser mi cosa y lo hice una vez y no lo volvió a ser yo no tengo que ser judía let's go se como reaccionan los públicos de México me explico que sepa sepa nuestra cultura no le se aro y era su primer show aquí en este continente es un estadio mi miedo es que les diga de que y que no aplauden y que no aplauden y que no aplauden y va a ser que yo tenía mucho miedo porque no veía la gente moviéndose y yo pero empezaron a aplaudir el Moni y yo ya, ya, aquí está si están prendidos y solitos y pues no los invitamos a hacerlo entonces que bueno la gente que no te conoce no puede brincar así si, estoy de acuerdo que fue increíble gracias mucho, me encanta tu pelo gracias muchas gracias estoy muy feliz ¿cómo te sentiste? muy bien, muy bien si, mucha estoy muy feliz un gran grupo un gran evento un gran inicio un gran inicio un gran enero un gran enero un gran enero un gran enero que es realmente gracias estoy muy emocionada y quiero ver un gran enero un gran enero ¡Bravo! 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 ¡Fútbol es live!